Somos los acero y hacemos rock and roll Y al que le parezca mal que se aborre al pilón No tenemos credo ni tenemos control No tenemos paciencia ni bandera ni señor No creemos en ninguna institución Lo que hacemos sale siempre desde el corazón Rock and roll No somos mejores ni peores que tú Vayas donde vayas el cielo siempre es azul Si abres tu ventana y nos dejas entrar Es fácil que luego ya no nos puedas echar Vencedores o vencidos, ¿qué más da? Bienhechores o malditos, ¿quién decidirá? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? No nos escondemos si hay que pelear No reímos de la presión social No nos marcharemos nunca sin probar Los racimos que el viento traerá Probadores que el destino inventarán Soñadores de caminos que no cambiarán Sin luchar Años de tormentas, yo ni dónde estás Los noventa ya quedan muy atrás Aún nos quedan muchos bolos con los traps Nos quedaremos solos si tú estás detrás Rock and roll Aún nos quedan muchos bolos con los trapos